Sentir el calor Es luchado El viento Están soplando En mi vida oferta Sentir el calor Sentir el calor Es luchado Están soplando Sentir el calor Están soplando Están soplando Están soplando Están soplando Están soplando Sentir el calor Están soplando En mi vida oferta Sentir el calor Sentir el calor Están soplando En mi vida oferta Sentir el calor Sentir el calor Están soplando 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 Sentir el calor Están soplando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El viento está soplando, let me be a face.